Se escucha señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oye una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la barca El diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va pa'l infierno Pedro le contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera no estés discutiendo Ya si hubiera muerto le contesta el diablo Si ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Detrás que ellos nunca se ponen de acuerdo Sigo viviendo mi vida a mi modo Quiero que decidan que me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Que ha puesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y les diré Macario Pregúntenle al diablo y les contestará El diapacigán y le dicen el malo Se escucha señores en el infinito Se escucha señores en el infinito Porque hasta en la tierra si hay una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va para el infierno Pedro le contesta en su nombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera no esté discutiendo Si así hubiera muerto le contesta el diablo Si ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Y tras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Yo que decida ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Andino y mujeres tirando los gallos Cantando el parota siempre con cachorros Le apuesto mi cuero corriendo caballo Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y le diré bacario Pregúntenle al diablo y les contestará Le di a Patsigán y le dicen el malo Se escucha señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oye una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la barca El diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va pa' el infierno Pedro le contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera no estés discutiendo Y así hubiera muerto le contesta el diablo Si ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Detrás que ellos nunca se ponen de acuerdo Y sigo viviendo mi vida a mi modo Yo que decida ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos 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 Yo vivo mi vida jugando a los gallos